Música Hola viajeros, ahora estamos aquí yendo a un parque de mariposas como podéis ver y se llama Tumburburi Música Dentro del jardín hay un cuento colgante ¿Y qué te parece el cuento del colgante? Me encanta, mirad que chuli ¿Y hay mucha gente o poca? Hay un montón ¿Vamos a cruzarlo? Sí Venga va, que te sigo Música Música Me voy a caer Y me parece muy divertido, pero me voy a caer Música Que se mueve mucho Música Muy divertido Música 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 Ya vamos llegando Ahora vamos a ir a este lado y después vamos a ir para el otro Pero hay puente justo ya Pues ahora vamos a la aventura Tenemos que ir a piedra, a tierra, mirad Música 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 Como tú Y el puente Se mueve un montón Bueno, no sé, me encanta ¿El puente también te ha gustado? ¿O no mucho? Bueno, marea un poco Pero me ha gustado Lo que pasa es que como tenía que ir Con esto de los moscos En una mano Y el paraguas en otra No me podía agarrar de nada y me sentía un poco inestable Pero no pasó nada Soy muy bonita Y me dejan tocar Soy muy bonita, luego volvemos ¡Vamos!